Oh, now, Yandel Hey, hey, mami, relax Tu cuerpo a mi me provoca, hace que me sude la ropa Quiero comerte completota, en este party no hay chota Tu cuerpo a mi me provoca, hace que me sude la ropa Quiero comerte completota, en este party no hay chota Ella me mata, mata, tu cuerpo me arrebata Gata, inclusive me embata, no quiero más lata Ni que me trate como una chata, en este party no hay rata Aquí loca y sojata, ya vea que suelen las baratas Aquí es que me ponía como poco le va la resata Ando con la vaca, pues fuera la culata Encendiendo la mata, porque Tu cuerpo a mi me provoca, hace que me sude la ropa Quiero comerte completota, en este party no hay chota Tu cuerpo a mi me provoca, hace que me sude la ropa Quiero comerte completota, en este party no hay chota Guaya de maho, guaya de maho, guaya de maho Guaya de maho, guaya de maho, guaya de maho Guaya de maho, guaya de maho, guaya de maho Tu cuerpo a mi me provoca, hace que me sude la ropa Quiero comerte completota, en este party no hay chota Tu cuerpo a mi me provoca, tu cuerpo a mi me provoca, hace que me sude la ropa Quiero comerte completota, en este party no hay chota Tu cuerpo a mi me provoca, hace que me sude la ropa